Los reyes de Carmen Carelli, viajeros por el mundo, con sentimiento Enrique Contreras, en Santa Bárbara de Marina. El amor tocó la puerta de mi alma, y abrí la ventana de mi corazón, para ver quién era el que había llegado, sin avisar que venía de viaje hoy. Era un viajero y vi que venía cansado, y la puerta se la abrí de par en par, para darle paso al que había llegado, buscando un lugar donde descansar. Para darle paso al que había llegado, buscando un lugar donde descansar, y soñé con el amor que había esperado. Que a mi vida un día pudiera llegar, que la vida me ha negado en el pasado, que la vida me ha negado en el pasado, y el viajero cansado me viene a dar. Que la vida me ha negado en el pasado, que la vida me ha negado en el pasado, y el viajero cansado me viene a dar. Yo no quiero que me ocultes tu pasado, tan solo quiero que me digas tu verdad Yo no quiero que me ocultes tu pasado, tan solo quiero que me digas tu verdad Yo no quiero que me digan más mentiras, yo no quiero que me digan más mentiras Que a mi pobre alma puedan lastimar Yo no quiero que me digan más mentiras, yo no quiero que me digan más mentiras Que a mi pobre alma pueda lastimar Rafael Sanabria, un amigo de verdad, verdad Luis Rodríguez y Charlie Contreras, ¡qué sentimiento! Tu pasado es tuyo y te pertenece Tú tenías una vida antes de hoy El presente de los dos en el instante Para vivir, para luchar por el amor Si decides quedarte y detenerte Yo mi vida te la entrego y te la doy Y ante Dios juro que voy a quererte Y ante Dios juro que voy a quererte Con el alma y con todo el corazón Y ante Dios juro que voy a quererte Y ante Dios juro que voy a quererte Con el alma y con todo el corazón Soñé con el amor que había esperado Que a mi vida un día pudiera llegar Que la vida me ha negado en el pasado Que la vida me ha negado en el pasado Y el viajero cansado me viene a dar Que la vida me ha negado en el pasado Que la vida me ha negado en el pasado Y el viajero cansado me viene a dar Yo no quiero que me ocultes tu pasado Tan solo quiero que me digas tu verdad Yo no quiero que me digan más mentiras Yo no quiero que me digan más mentiras Yo no quiero que me digan más mentiras Que a mi pobre alma puedan lastimar Yo no quiero que me digan más mentiras 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 Que a mi pobre alma puedan lastimar Moisés Molina El técnico de Cairo Yo no quiero que me digan más mentiras 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 Gracias.